Bueno, pues este es el colchón viscoensacado de colchones.es. Un colchón de muelles ensacados y viscoelástica. En una escala de firmeza de 1 a 6, en la que 6 sería lo más duro, este colchón tiene firmeza 4, medio dura, que es lo habitual. Este es un colchón de entrega inmediata, por eso lo servimos enrollado. En las medidas 90, 135 y 150 de ancho, por 190 de largo, puedes tenerlo en tu casa en 72 horas. En su núcleo cuenta con muelle ensacado multipro, un muelle más alto y de boca más estrecha que lo habitual. Conseguimos así más adaptabilidad en el descanso y durabilidad en el colchón. Este es un colchón igual por ambas caras. Si lo estudiamos de fuera hacia adentro, diremos que tiene tapicería stretch, 2 centímetros de viscoelástica de 50 kilos de densidad, 200 gramos de fibra hueca siliconada, 2 centímetros de HR Confort de 28 kilos de densidad y después el muelle ensacado multipro. El colchón visco ensacado debes apoyarlo sobre bases rígidas, canapés o bases tapizadas. Como es igual por ambas caras, para su buen mantenimiento y durabilidad, debes darle la vuelta cada tres meses y una vez de cada dos también girarlo sobre sí mismo. Úsalo con fundas protectoras o cubre colchones, lo mantendrás libre de humedades. Si quieres un colchón visco ensacado de entrega rápida, esta es una muy buena opción.